A ver, estoy viendo un glosario, una serie de palabras que no estaban en ese paladar hace unos años. Sí, una vergüenza. Coincido con Nelson lo que dijo Eveliboni también. ¿Cómo puede ser? Salimos todo cortado. No, no puede ser. Bueno, por eso, hablemos de lo que va a pasar mañana. ¿Usted está a favor, esto es sí o no, multiple choice? ¿Usted está a favor o en contra de la marcha de mañana de unidad piquetera y todos los piqueteros en el centro? ¿Vos te pensás que Eveliboni corta la 9 de julio porque se le ocurre a él? ¿Lo quieren voltear al compañero Alberto Ángel Fernández, último defensor de la República, la democracia y el mercado?